Las mejores tapadas que se dieron este fin de semana, desde que arrancó el día viernes, ahí está, la primera, guante de bronce. Sí señor, un rebate de Ramiro Baca, que por cierto está empezando a engranar en Bolívar, mejor la tajada del portero Araúz en Royal Party, que desvía, volvía, fíjate, tras sus pasos, y ahí el desvío con ambas manos al tiro de esquina, la categoría bronce para nosotros, Jorge Araúz. Sí, Jorge Araúz, manota, que en realidad. Vamos en el mismo partido también, guante de plata, esta es otra gran tapada, me gusta también esta gran tapada, ¿sabes de quién? De Carlos Emilio Lampe, tirado el zapatazo de zurda, como se lanza Lampe a la izquierda, termina desviando la trayectoria de la pelota, el nene Correa era el que remataba, y como siempre el experimentado portero, estando atento y evitando la caída de su portería. Arquero de la selección, no quiero decir algo que no debo, pero le mete presión Bijarra, no, arquero titular de la selección, Carlos Emilio Lampe, que va abajo, esquinado, saca esa pelota como propuesta de plata, pero la propuesta en el guante de oro es para este portero, Carlos Mosquera, el arquero de Always Ready, que luego de esta jugada individual, mirá, limpió toda la defensa, pero otro remate abajo, casi imposible diría yo, lo hizo posible Mosquera para Always Ready, para mantener el cero en este compromiso. Ese tipo de pelotas son difíciles, mirá vos, estás acruzado, gran tapada de Mosquera, de verdad que la producción se ilusión, en realidad en el guante de oro, bien elegida en realidad también, de verdad que me quedo con la número uno, está muy buena la tapada de Mosquera, está bien el partido frente a Tomayapo, del Beni, este partido se jugó el día sábado, en Villingenio del Alto, está bien, los tres muy bien. Sobre todo porque la pelota es más rápida, y cuando va en un césped sintético te suele cambiar un poco la dirección. ¡Suscríbete al canal!